Por el metro, cuarta categoría, de aquel lado de la red, Eduardo Romer al servicio, de este lado Cristian Herrera. Buen peloteo cruzado, ambos tratando de jugar con su derecha. El partido está 1-0 a favor de Romer. Vamos, tenis justo el segundo game, segundo servicio. Let, otra vez segundo servicio. Muy buena evolución, larga, no pena. Estaba bien, intentó jugar profundo, forzar una pelota corta, pero lamentablemente se le fue un poco larga. Esto es 0-2. Muy buen primer servicio. Se le cae la pelota. Tratando de dominar con la derecha. La pelota que fue. Mala pelota, 0-15. Segundo servicio. Muy buen segundo saque. Presionando al rival, derecho al otro lado. Excelente, 15 iguales. Muy buen saque. La pelota que lo engañe, el pique. Aprovecha Romer para atacarlo. Es 15-30. La pelota que lo engañe, 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 la pelota que lo